Música Aquí estamos con Chema, uno de los goleadores y uno de los goleadores Y uno de los capitanes del San Fernando Un partido difícil pero que habéis resuelto Y que encima en la última jugada Pero casi no sufrís Sí, a ver, hay que disfrutarlo Porque esto sabemos que era un partido muy complicado Debido a las dimensiones del campo Que a nosotros nos venía mal por nuestro estilo de juego Y bueno, yo creo que hemos salido a intentar hacer nuestro fútbol Creo que nos ha salido bastante bien Sabemos que era un partido que la estrategia iba a marcar Muchos los goles Y yo creo que lo que hemos entrenado lo hemos hecho bien Y gracias a Dios pues Hemos sabido defender bien Porque ellos por arriba son muy fuertes Y es un equipo muy duro Pero bueno, yo creo que hoy hemos tenido que estar muy bien Lo hablábamos con Chiqui Cualquiera que haya visto los primeros 30 minutos hoy del San Fernando Mira la clasificación y no se lo cree Porque habéis jugado muy buen fútbol Sí, yo creo que la clasificación ahora mismo es un poco anecdótica Porque nosotros somos un equipo que Lo comenté la semana pasada también Que somos 14, 15 futbolistas estos años muy nuevos La gente tiene que adaptarse a la forma de jugar del equipo Porque la de Chiqui siempre es jugar en cualquier campo Ya lo hemos demostrado hoy Que en cualquier campo las dimensiones que tenga Ahí tal y como esté vamos a jugar Y es complicado porque la gente tiene que adaptarse Y intentar coger el sistema y la metodología de Chiqui Has dicho que hoy era fundamental el balón parado Pero más que balón parado Hoy ha funcionado la estrategia Sí, a ver, la estrategia es algo que hemos entrenado Sobre todo esta semana conciencia Siempre lo hacemos Pero esta semana conciencia Porque sabíamos que nos podía dar puntos Aquí en un campo tan difícil Y yo creo que ha salido bastante bien En ese primer gol, estrategia Cuando te viene el balón Y ves que la estrategia estaba bien Me imagino que tú en tu cabeza Que la pegue bien, que la pegue bien Sí, claro A ver, cuando la ves venir Que viene, que el compañero te la da Que viene perfecto el balón Pues intenta darle lo mejor posible Que no se te vaya arriba Pero bueno, es como la semana pasada también Dije que metí también gol Que igual lo he metido hoy Y a lo mejor la semana que viene Se me va por encima la valla Así que hay que intentar meterla Pero bueno, siempre es complicado Y ya la última La semana que viene Moratalaz Recibís al Moratalaz Otro equipo que propone Con balón en el campo Va a ser un partido muy vistoso Y a ver quién roba el balón a quién, ¿no? Sí, yo creo que ellos son un equipo Que les gusta como nosotros Que les gusta tener el balón y jugar Pero bueno, yo creo que Que nosotros en nuestro campo Que estamos muy acostumbrados Es muy difícil jugar allí Los equipos que vienen de fuera lo notan Y yo creo que nosotros Somos un equipo difícil A la hora de jugarnos el balón De tú a tú Yo creo que nosotros Tenemos mucha posesión Lo hacemos muy bien Y nada, pues intentaremos jugar en casa Y en casa hay que ganar siempre Muchísimas gracias Chema Y muchísima suerte en la temporada Nosotros